¿Qué es la participación de la mujer? Entonces, por eso es que la participación de la mujer realmente contribuye al desarrollo, porque además la exclusión territorial, la exclusión social, todas las formas de exclusión que hay, se contribuyen a mantener el privilegio de unos y de otros, en detrimento de los excluidos. Buenos días, nos encontramos con la licenciada Fátima Najarro. ¿Nos podría comentar de dónde viene usted? Vengo de la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana. Soy coordinadora de la unidad de género de dicha secretaría. ¿Cuál es la función que tiene usted como coordinadora? Pues el objetivo con el que la doctora Victoria Marina Velázquez de Avilés, que es la Secretaría General, creó la unidad de género, es para darle cumplimiento a la política regional de igualdad y equidad de género, que ha sido aprobada en el 2013 por todos los países integrantes de la región SICA. ¿Qué piensa usted que se hacen propuestas de políticas públicas para beneficiar a todas las mujeres, pero en cierta parte beneficia más a las mujeres del área urbana, es cuidando el área rural? ¿Cómo ve usted esa situación? En general, en el caso, por ejemplo, de la política regional que han creado todos los países, al contrario, ¿verdad? Se reflexiona que las mujeres que están en una situación de mayor exclusión o de mayor discriminación requieren que se les dé mayor apoyo, mayores elementos, mayores condiciones. Eso es lo que se conoce como medidas afirmativas o medidas positivas para las mujeres. Es decir, que lo que se busca es que si hay una mujer, por el hecho de esa mujer, enfrente a una discriminación, pero si esta mujer además tiene otras condiciones sociales que la pone en una situación de mayor riesgo, las políticas públicas deben de atender específicamente esa situación, darle relevancia. Entonces, y es más, la Convención CEDAW, que así se le conoce, que es la convención para eliminar todas las formas de erradicación de las mujeres, establece específicamente en un artículo que todos los estados que la ratifican o la suscriben deben de procurar medidas para las mujeres de las zonas rurales. Y todos los países de la región SICA son firmantes de esta convención y por lo tanto están conscientes del trabajo que tienen que hacer en esta área. ¿Cómo sintió la participación que tuvo el día de hoy aquí en el Paraninfo? Muy contenta de estar en este 12º Congreso de Mujeres Universitarias. Se siente aquel compromiso por trabajar en el tema de buscar una democracia. La democracia solamente se puede lograr si tomamos conciencia hombres y mujeres, conciencia de género, de que solamente erradicando la discriminación hacia las mujeres y la violencia hacia las mujeres, podemos realmente lograr avanzar hacia la construcción de sociedades democráticas y de paz y de justicia. Pero eso tiene que ser realmente un convencimiento. Está ya documentado y demostrado que los países que superan esa situación de violencia y discriminación hacia las mujeres son los países que más avanzan en el mundo, los que ofrecen más oportunidades para toda su población. Mi nombre es Ana Patricia Borrayo, soy la directora del Instituto Universitario de la Mujer. ¿Qué piensa usted de esas propuestas que se quieren plantear donde en los partidos políticos haya tanto un hombre como una mujer en equidad de género? Bueno, la propuesta que se está haciendo es una propuesta de alternabilidad, donde en los puestos de las mujeres digamos que exista un hombre y también exista una mujer, que haya un hombre indígena y una mujer indígena. Son medidas afirmativas que se necesitan para que las mujeres logren llegar a espacios de decisión, sobre todo espacios donde se ejerce la política. Recordemos que el 12% de mujeres está representada en este momento en el Congreso de la República y estas medidas afirmativas lo que pretenden es que las mujeres lleguen a más puestos de decisión. ¿Hay equidad de género en Guatemala? Bueno, estamos en la lucha de lograr esa equidad. Recordemos que las mujeres pues hemos estado rezagadas en todos los espacios económicos, políticos, de educación. Por ejemplo, en el tema de la participación política, las mujeres tenemos una ciudadanía muy joven. Fue hasta el año de 1943 cuando se aprobaron, se reconocieron los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. ¡Gracias!